Mediante rueda de prensa, el alcalde de Machala, Carlos Falquez Aguilar, dio a conocer el cronograma de las actividades culturales que se realizarán en honor a la ciudad de Las Palmeras por su cantonización. El representante del cabildo machaleño, Carlos Falquez Aguilar, acompañado de los concejales, anunciaron en reunión con los representantes de los medios de comunicación las actividades que se efectuarán en conmemoración de los 191 años de cantonización de la ciudad de Las Palmeras. Astonización, una fecha importante para Machala, no solamente hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo a la ciudad, también hay momentos para celebrar porque esta ciudad lo merece. Falquez menciona el cronograma para las fiestas, con ello lo que busca es que la ciudadanía participe asistiendo a los actos que han preparado por las festividades. De carácter cultural, social, eventos artísticos, eventos gastronómicos, que los vamos a hacer, eventos tecnológicos, y que son parte del desarrollo de Machala. Como siempre se espera la participación de la Miss Universo. Marta Contento, Noticiero TV Oro.